Música Queremos ser solidarios con los muchachos que todavía no están con nosotros. Quiero terminar repitiendo lo que he venido diciendo sobre los 43 normalistas desaparecidos. Vivos de los llevar, vivos los queremos de regreso. Música Donde habitan la fábula del conejo y el coyote, y que los gatos de Monsiváis. Recuerdo siempre de Monsiváis, su sentido del humor, su energía para volver realidad el principal oficio del intelectual. La crítica a quienes formamos parte del servicio público. Este es otro punto de unión entre Toledo y Monsiváis. La crítica a esta forma anacrónica de entender la política temerosa de quienes piensan y viven de forma diferente. Y su apoyo a los movimientos y luchas sociales que se dieron siempre. El propio Monsiváis nos recuerda que si perdemos la capacidad de indignación, perdemos todo vestigio humano. Por eso, ellos siempre han sido queridos por los estudiantes y siempre nos permiten recordar que la crítica intelectual, con base en ideas, es fundamental para quienes tenemos el compromiso social, de acompañar los procesos de desarrollo de una alcaldía, de un estado, de un país. ¡Gracias!